La grandísima variedad de medios de transporte, la proliferación de distintas energías motrices y la cantidad de sistemas de seguridad y otros elementos tecnológicos que se van añadiendo a medida que la técnica avanza, mejoran el confort y reducen el riesgo de que el accidente se produzca, pero en algunos casos, cuando este ya sea desencadenado, pueden suponer riesgos adicionales para los intervinientes. Un vehículo eléctrico puro mueve un motor eléctrico con la energía que recibe de un rack de baterías que se recarga conectándose a la red. El vehículo híbrido lleva un motor eléctrico y otro de combustión que se reparte en el trabajo motriz que requiere el movimiento del vehículo. La mayoría de las baterías de los vehículos eléctricos o híbridos son de níquel, metal y druro, de ión de litio o litio metal polímero y trabajan con tensiones que van desde los 12 voltios hasta los 650 voltios. El circuito de gran tensión, que no debe confundirse con la denominada alta tensión, se comunica con el motor a través de una manguera de cables que llevan una funda exterior de color naranja para su identificación. La mayoría de los vehículos eléctricos híbridos implementan un sistema automático basado en un fusible o un relé de corte eléctrico de baterías cuando el vehículo sufre un impacto. El circuito degeral No. En caso de accidente, cobra especial relevancia la desconexión de este tipo de vehículos antes de intervenir sobre él. Si durante las tareas de descarcelación, utilizando una cizalla o una sierra de sable, por ejemplo, cortáramos por equivocación los cables naranjas de gran tensión, se produciría un pequeño incendio, que normalmente se autoextingue rápidamente, por efecto del arco eléctrico generado. Nuestro material quedaría gravemente dañado por efecto de las altas temperaturas alcanzadas y es posible que se produzca la proyección de partículas de metal en la operación.